Muchas gracias, Presidenta. Me parece que no me ha escuchado. Mire, hoy nos preocupa, además, la deriva autoritaria de este Gobierno que persigue también la libertad de expresión. Y su forma de expresarse también lo demuestra. Ustedes, por real decreto, son autoridad competente, pero al paso que van, la gente les puede considerar la autoridad incompetente. No se equivoquen más. Respeten los gobiernos democráticos de cada comunidad, porque los pisotean. Devuélvanles sus competencias. Apóyenles. Desmilitaricen la gestión de la pandemia. Den protagonismo a la comunidad médica y científica. Cada territorio conoce a fondo sus competencias y sus necesidades. Exigimos que el Gobierno de Cataluña organice, diseñe, gestione el desconfinamiento, porque lo hará bien y avalado por expertos. Acabo recordándoles que para nosotros primero está la vida de las personas y el bienestar de las familias. Que le quede claro. Porque quien empezó con la unidad fueron ustedes con el primer anuncio, a golpes de bandera de España. Y esto no está reñido con salvar tampoco la economía al servicio de todos, no al servicio de unos cuantos grupos de interés. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra. Muchas gracias.